El difícil transporte el que está pasando el matrimonio de José Ortega Cano y Ana María Alden ha tenido una especial protagonismo en los formatos de Telecinco. Sin embargo, una equipa de viva la vida quiso contar con el testimonio de un familiar del Viestro, para la situación se traduce en una agresión con una barra de hierro a las portas de un bar. El way portero Sergio Silva junto con su camarón intenté arnablar con el hermano de Ortega Cano tras cimitarse la entrevista de orden y de haute carrera. Sin embargo, ya en un principio podía verse que la conversación no iba a llegar a buen porto, esto es mi cabrera de hoy, espetaba. A continuación, el periodista del formato de cuarzo producciones le preguntaba las razones. ¿Por qué quiero que te vayas de aquí, responde mientras gesticulabitamonera ansiosa? ¿En tentando huir de escena, pronunciaba las siguientes declaraciones, va a estar atomar por culo? ¿Por qué quiero que te vayas de aquí, responde mientras escuchara? el porqué de ese cabrero, que te vayas de aquí, que esto es privado. Vale. Amina Zabasú interlocutor. ¿Qué pasa con la Comerá? ¿Qué pasa con la Comerá?